Hola chicas, estoy tan 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 feliz porque llegó mi paquete de brochas de Bitcoin y no lo he abierto, o sea, si de Bitcoin así que lo vamos a abrir juntos aprovechando que el día está tan bonito acá en Puerto Rico ya, como pueden ver viene super mega envuelto todo esto con scotch y papel burbuja por todas partes así que creo que voy a tener que cortar, ir a buscar un cuchillo, corto perdonen mi fachala rápida pero estaba con pijama y de repente llegó el cartero y estábamos almorzando así que quise abrirlo con ustedes aunque probablemente esto no lo voy a subir hoy día porque mi computador está mal y mi hermana no tiene un programa para editar videos así que no se puede un talarma no se puede ¡Tarán! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está? es de Cuerina o no sé cómo se llama huele a plástico Paulina huele como un poco a plástico a ver, veamos y vienen todas ¡Oh, yeah! ¡Vienen todas! aquí están ¡Woohoo! ¡Qué emoción! bueno, estas tengo que lavarlas todas una por una antes de usarlas como todas saben vienen así tienen estas fundas y para el mango ¡Oh, my gosh! son súper suaves ¡Oh, las amo profundamente! ¡Manchimas son rojas! ¡Qué emoción! ¡Ya! bueno, aquí hay una brocha aquí está bien bien de cerca es lo mejor que puedo hacer con mi cámara así que no le pidan tanto voy a mostrar otra aquí tengo una sombra tipo C es planita como pueden ver y es muy 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 tupida y es muy suave muy suave acá tengo esta que es la de abanico pero viene un poco maltratada bueno, no voy a pedir más viene desde China es sumamente suave realmente es muy suave voy a mostrarles otra más pequeña y terminaríamos bueno, aquí tengo dos brochas angulares estas son muy pequeñitas y la verdad es que de angular tienen súper poco son súper finitas ahí las pueden ver de lado son muy finitas y esta es una para hacer delineado vienen dos de estos creo que el otro es más finito pero más largo están súper bonitas pero no sé si me servirán tanto para hacer delineado porque todas estas son de pelo natural así que eso vienen muchas 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 venían todas así que súper bien aquí están todas las brochas no sé si se puede ver bien porque el brillo del sol me llega súper fuerte pero aquí están todas son 30 viene con un cepillo para el rimel y otro para las cejas viene con una esponja grande una esponja pequeña dos angulares no tres angulares no sé si se puede ver bien dos delineadores y el resto son sombras tipo c, gato qué sé yo etcétera y viene un angular para contorno o rubor y las otras para polvo y qué sé yo todo eso son todas de pelo natural muy bien chicas eso es muchas gracias estaba muy contenta y quise compartir esto con ustedes porque realmente pensé que las brochas no iban a llegar gracias a Dios llegaron así que eso un besito para ustedes muchísimas gracias por ver denle like a este video si les gusta suscríbanse a mi canal y nos vemos en otro chao chau chau chau